El director de descentralización del gobierno departamental de San José, Sebastián Ferrero, en contacto telefónico con CLD Noticias, destacó su presencia el martes a la noche en una reunión con cooperativas de vivienda de la Ciudad de Libertad que están inquietas por la situación del saneamiento para el predio donde se construirán las cooperativas de vivienda. Habida cuenta que, bueno, justamente no se habilita el préstamo para la cooperativa si el lugar no cuenta con saneamiento. Ferrero, bueno, dijo que en el mes de julio se mantendrá una reunión entre OSE y el intendente de San José José Luis Falero donde, bueno, se espera que justamente se solucione este tema y se avance para la concreción del saneamiento. Compartimos declaraciones de Sebastián Ferrero. Anoche estuvimos reunidos con Rosana García, que es la presidenta de COVID Uniliber y más de 50 integrantes de esa cooperativa. En donde me plantearon como director de descentralización la inquietud, la permanente inquietud del hecho de en qué momento o cuál es la situación con respecto al estado del saneamiento del barrio Progreso. Porque de él depende la posibilidad de que COVID Uniliber y otras cooperativas efectivamente se instalen en los terrenos que ha comprado la Intendencia con ese fin. Bueno, tuvimos una muy buena reunión. Los actualicé en las negociaciones que hemos venido llevando personalmente el nombre y representación del intendente y también del alcalde Valverde en Montevideo con las autoridades de OSE. Y como comentario importante a realizar, el señalar que el intendente Falero en ese respecto ya le ha expresado oficialmente a la OSE la voluntad de la Intendencia de colaborar en la concreción del saneamiento del barrio Progreso, por lo que eso significa para el desarrollo integral de la Ciudad de Libertad, para el desarrollo del barrio y también para todas estas cooperativas que lo necesitan como un requerimiento necesario para poder instalarse. En el mes de julio, antes que el mes de julio termine, estamos ya armando una reunión en la cual va a participar el intendente Falero y autoridades de OSE, tanto de San José como gerenciales de Montevideo, donde se va a abordar este tema. Debe decirse que en las últimas horas se han terminado algunas intervenciones que se hicieron en el barrio Progreso, justamente ustedes habrán visto toda una intervención con caños de importante dimensión que van bajo tierra, que eran requerimientos que pedía OSE de ajuste para poder concretar el plano del saneamiento. Y bueno, por parte de la dirección de obras, le hemos pedido a la ingeniera Mariana Delgado que se dibuje el plano, algo que ha requerido el intendente. Y bueno, son todos los insumos para esta reunión del mes de julio, en el cual vamos a tener una noción más clara del estado de situación respecto a los tiempos, que es lo que, por supuesto, moviliza a los vecinos de COVID Unilever, a quienes aprovecho a saludar y los felicito por la iniciativa, por moverse, por no perder la fe. Nosotros estamos comprometidos, tanto en nombre de la intendencia, del intendente, del alcalde, como en el mío propio, como titular de la dirección de descentralización, a la orden, y ellos saben que estamos para dar la cara y para tratar de sacar esto adelante. Así que en el mes de julio van a haber novedades después de esta reunión del intendente con la OSE. Se generan buenas expectativas de esa reunión, porque, digo, ya se ha manifestado la voluntad desde el gobierno departamental de colaborar, y bueno, y en su momento la OSE, el impedimento que planteaba es desde el punto de vista más que nada de recursos, ¿no? Por lo tanto, por ahí, de esa coordinación, se puede decir que hay expectativas positivas para que se pueda llegar a un acuerdo. Creo que lo responsable en este momento, y sobre todo después de todo el tiempo que se ha estado esperando y estas familias se están esperando, es la de generar todos los mecanismos para que las cosas sucedan. Nosotros estamos trabajando en esa dirección. Evidentemente, acá hay un componente que es ajeno a la intendencia, que es ajeno a la voluntad del intendente, que es justamente los tomadores de decisión de la OSE. Por tanto, yo aliento que todos estos esfuerzos y estas reuniones y el hecho de que venimos avanzando en las intervenciones que OSE nos marcó en el Barrio Progreso para ser como elemento necesario y antes de hacer el saneamiento, que ya está hecho, se terminó hace pocos días, que se traduzca todo en una respuesta alentadora, sobre todo que dé certezas, que dé nociones de tiempo, que permita planificar, que permita asegurarle en definitiva al barrio, a Libertad y a los vecinos de la cooperativa cuándo es que va a venir, primero que se va a hacer el saneamiento y cuándo es que va a venir el saneamiento. Me parece que lo responsable en este momento, te repito, es decir que esto va a suceder, que es un buen síntoma y que por supuesto tenemos expectativas que son positivas, pero no quiero aventurarme más allá de lo que le corresponde a la Intendencia, porque el hacedor, el organismo que tiene la responsabilidad desde el punto de vista técnico y las competencias para llevar adelante el saneamiento es la OSE, por tanto yo entiendo que de una reunión de estas características, por lo menos vamos a tener más claro el panorama para ver cómo avanzamos. Lo que sí me parece oportuno repetir es la voluntad inquebrantable del señor Intendente en avanzar y profundizar todo lo que haya que hacer para que la OSE efectivamente pueda llevar adelante el financiamiento del saneamiento del barrio Progreso. Para eso la Intendencia, te repito, va a poner de sí una cantidad de recursos para tratar de aminorarle el costo a la OSE y que las cosas se hagan.